En el mundo hay risas y dolor, esperanza, fe y también temor. Mucho hay en verdad que poder combatir entre la humanidad. Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es, en el mundo hay más hermosa, muy pequeño el mundo es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!